Hola amigos del Salvador Vlog, como la mayoría ya lo sabe, resulta que la pitufina, Joel y Brian si son culpables del robo de un celular. Les comentábamos que la pitufina y Joel ya están retenido, y estos ya confesaron sobre el robo del mentado celular. Aún está prófugo Brian, el catracho, quien además es quien al final de cuentas se llevó el celular. Según algunos compañeros youtubers, describen que el robo se hizo de la siguiente manera, estando la pitufina en visita médica tomó el celular de la doctora y se lo pasó a Joel, y Joel a su vez se lo entregó a Brian, y se fueron de ahí pensando que no se darían cuenta. Habría que ser tonto, para no saber en qué momento se te perdió el celular, y quienes estaban por ahí como posibles culpables, no, ¿creen? En fin, todo esto ha desatado una gran polémica, que si son culpables o no, que si buscan un abogado que los saque de ahí rápido, que si mejor paguen su culpa en la cárcel, que si es culpa de los que les regalaban dinero sin trabajar, que si esto, que si lo otro. Algunos más dicen que hablen con la doctora, se le regrese o compre un celular nuevo y retire cualquier cargo en contra de ellos. Lo cierto es que falta el otro responsable, y creo yo que cuanto más rápido lo encuentren, más pronto se llegará a una posible solución. Pero, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que los deben perdonar? ¿Crees que merecen pagar su culpa? ¿O simplemente eres parcial? Pareciera la culpable fuera la víctima del robo. Pongámonos un momento en su situación, alguien llega y te roba algo que te costó trabajo y sudor de tu trabajo, llega alguien y se roba tus cosas. ¿Te gustaría que llegarán muchas personas a defender a tu ladrón? Yo creo que es una difícil situación, y más aún cuando todos podemos cometer errores. Muchas gracias por ver nuestros videos, si no te gusta la polémica te invitamos a ver nuestros videos shorts de solo baile. Un fuerte abrazo amigos, hasta la próxima.